Bueno, y si usted es de esas personas desconfiadas y llenas de sospechosismo, le tenemos buenas noticias porque resulta que su pareja no le miente, no le están haciendo de chivo los tamales. Juan el Mecánico sí existe, es una persona real. Conózcalo junto con nosotros. Hola, soy Juan Mecánico y sí existo. Si tu esposo recibe un mensaje donde le digo que necesitamos vernos, es porque le voy a afinar su carro y necesito para las refacciones. Si recibe un mensaje donde le digo que está mojada, pues es porque la transmisión, se fregaron los empaques, está tirando aceite y está toda mojada. Acá tenemos una seca, por ejemplo. Si le digo que no me baja, pues es porque la garrucha se atascó y necesito que me ayude a darle un tirón para poder bajar los motores. No todos los hombres somos iguales. Y recuerden, Juan Mecánico sí existe. ¡Saludos! Ahí está, para que se dejen de sospechas y de suspicacias. ¡Qué tranquilidad! Sí, o sea, esto quiere decir que es normal cuando te llega un mensaje y te dice que urge que le vayas a checar el aceite a Juan el Mecánico. ¿No? Bien. Con razón, el otro día a un primo le llegó un mensaje que decía necesito que vengas a sopletearme el mofle, papacito. Juan Mecánico. Pero decía papacito despacito. A lo mejor leí mal. Leíste bien, no sé. Ahora ya nomás falta que salga uno noticias a decir que también es real. Ay, no, ve, mire, es uno noticias, mi amor. Ahora, esta es una conclusión lógica. Si existe Juan el Mecánico, también existen los mecánicos de Juan. Sí. Saque sus conclusiones usted mismo. Ahora, solamente les recuerdo una cosa. Tan real como Juan el Mecánico es Gaby Uñas. La que le escribe a tu esposa. Exacto. Gaby Uñas, vente ahorita, ahorita, que te tengo un gel precioso. Sí, sí. Te voy a sacar el pedicure de tu vida. Vas a ver. Bueno, Uñas, ¿no? Bueno, recuerde que Juan Mecánico arregla carros siempre en moteles. De paso, ahí lo pueden contar. Ahora, también es muy normal que Juan Mecánico busque a tu pareja a las dos o tres de la mañana. Es bien sabido que los mecánicos salen a cualquier hora, ¿eh? O sea, pueden salir hasta cuando uno no los espera. ¡Ay, ahí están! Mire usted, si Juan Mecánico le escribe a su pareja y ni carro tiene, es porque seguro le va a regalar uno. Así que no le diga que vio esos mensajes. No arruine la sorpresa. Exacto. Hágase ojo de hormiga. Juan Mecánico. Déjelo pasar. Y ya. Bueno, y pasemos ahora a los espectáculos.